Geraldine Bichachi de la Cámara Empresaria, viene con propuestas porque señores, se viene el Día del Padre. ¿Cómo estás Geraldine? Bienvenida. Bien, bien, Ceci, gracias. ¿Este domingo? Este domingo, ya lo tenemos prácticamente encima el día. Sí, así que todos esperamos a último momento siempre para ver qué compramos, alguna cosita. Y siempre desde la Cámara Empresaria se impulsa, junto con los comercios, con lindas promociones. Sí, en realidad siempre tratamos de alguna manera de llevar alguna propuesta recreativa, divertida y combinarla para que, de modo tal que en el centro comercial haya más movimiento y más ventas. Claro. Es el propósito final. A ver, ¿qué tenemos para este día? Bueno, en este caso elegimos, a diferencia de lo que hacíamos años anteriores, que planteamos más bien un concurso en redes, este año, desafiando al clima, planteamos un set de fotográfico en la peatonal, en 9 de julio, esquina San Martín, que digamos, donde vamos a ofrecer a papás y niños disfrazarse para tomarse una foto y participar de premios. ¡Ay, qué bueno! El sábado va a ser en ese lugar, en 9 de julio, esquina San Martín, de 16 a 18. Muy bien. Y la idea, la temática es superhéroes, así que un poco, a ver, no se van a tener que cambiar mucho, porque con el frío que hace la idea es justamente una animación a cielo abierto. No, y estoy viendo la gráfica y, claro, es un papá entallado. Claro. Igual va a haber talles. Claro, va a haber talles, todos los talles. Claro. Ya lo revisé eso, porque sí, para niños pequeños, medianos y grandes, y para papás, digamos, va a ser a penitas, una caracterización con algo en la cabeza y una capa. No es que les vamos a pedir que se saquen ropa, no, 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 para nada. Bueno, si alguno quiere, se quiere vestir completo con la S de Superman acá, me encantó. Sí, es divertido, es más descontracturado, qué sé yo, es diferente. ¿La foto queda ahí, va directo? La foto la sacamos, pedimos los datos, después se va a publicar a la semana siguiente, entre lunes y martes, los ganadores, obviamente por originalidad y buena onda de las fotos, y se va a armar un ranking, se va a premiar entregando, bueno, los vamos a contactar para entregarles los premios, ¿no? Que todos, obviamente, afines al Día del Padre. Claro. Ay, qué divertido, me encanta. Los dejas a tu marido y a tu hijo ahí, vos te vas a comprar algo. Por supuesto. Está bueno eso. Siempre está pensado en eso, en que de alguna forma la familia pueda entretenerse y al mismo tiempo realizar estas compras que son ineludibles y que además uno requiere hacerlas tranquilo para que sea la mejor compra y no comprar apurado cualquier cosa. O sea, vamos a reiterar la esquina. La esquina es, bueno, 9 de julio, casi esquina San Martín, que tenemos ahí un amplio lugar que nos ofrece el banco. En general está cortado por el horario y la ordenanza de peatonal, así que vamos a tener mucha comodidad para armar el set. Y la idea es que, bueno, pasen y se diviertan un ratito e incluso hacemos unas pruebas hasta que salga la mejor foto, digamos. Claro, me encanta. Y bueno, los invitamos de 16 a 18, el sábado sería el sábado 16. Este sábado, entonces, aprovechar. Nosotras hacemos las compras, vamos viendo, recorriendo, regalos para papá y, ¿por qué no? Alguna cosita para uno también que aprovecha. Claro. Y, bueno, y a participar, que siempre hay lindos premios. Sí, la verdad que sí, bueno, supongo yo que van a tener que ver con el Día del Padre, pero no van a ser afeitadoras, que se queden todos tranquilos. Van a ser cosas de uso personal, pero no algo muy clásico. Vamos a buscar que sean... Más originales. Sí, más originales. Qué bueno. Entonces, todo el mundo a participar el día sábado, allí en la peatonal de 16 a 18, a ir con los chicos y te queda esa foto que después la guardás para siempre. Es un lindo recuerdo. Sí, por supuesto. Y, además, bueno, esto también no excluye edades. Si hay papás grandes que quieren venir con sus papás grandes también a sacarse fotos de superhéroes, también, digamos. Claro, por ahí un papá de 70 con su hijo de 50. Exacto. Ahí está. No tiene restricción, no es que tienen que ser niños. Claro, me encanta. Me encanta la idea. Geraldine, como siempre, muy creativos a la hora de realizar propuestas. Muchas gracias. Gracias a vos, César. Geraldine Bichachi, desde la Cámara Empresaria, contándonos acciones que tienen que ver con el Día del Padre.